Ahora, ¿cuál es la ventaja de estar usando esto? Dense cuenta que este material me va a proteger el suelo de erosión y pérdidas de humedad. A mí lo que me interesa es que el suelo se mantenga fresco, más sobre todo en los periodos de verano que se nos están acercando ya. Buenas, seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. ¿Cómo estás? Esperamos que muy bien. En este video verás cómo hemos estado nosotros haciendo el manejo de nuestras arbences o malezas. Como se dan cuenta, hemos estado usando las cascarillas de arroz, que como ya hemos hablado, previene el desarrollo de arbences en el área de plateo, o sea, alrededor de la planta. Como se dan cuenta, no hay arbences. La cascarilla tiene casi dos meses de aplicada. Y entre la calle, lo que hacemos es un manejo con guadañadora. Ahora, cosa de que la arbences se mantenga bajita, o sea, no se mantenga muy alta. ¿Dónde lo amerita? Donde realmente amerite manejar con guadañadora. Como se dan cuenta, en este sector de acá, sí ha necesitado el manejo de guadañadora. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estar usando esto? Dense cuenta que este material me va a proteger el suelo de erosión y pérdidas de humedad. A mí lo que me interesa es que el suelo se mantenga fresco, más sobre todo en los periodos de verano que se nos están acercando ya. Y esto nos va a cuidar nuestro suelo. Además, si aplicamos herbicidas, estamos contaminando el suelo evidentemente con veneno. Y disminuimos la biota del suelo. Nuestra intención es que la biota se multiplique, sea fuerte, sea resistente y por ende siga desarrollándose en todo momento. Es por eso que nosotros tratamos de hacer este tipo de aplicaciones, perdón, de prácticas con guadañadora. Esto lo estuvimos haciendo el día de ayer. Como se dan cuenta, hemos hecho por todos los sectores donde hemos considerado donde hay más arbences o maleces. Donde no simplemente hemos dejado las plantitas para que cubran o protejan el suelo. Agradecemos mucho tu atención. Te invitamos siempre a hacer este tipo de prácticas o en la oportunidad de lo posible disminuir el uso de agroquímicos. Recordemos que estos agroquímicos contaminan el suelo de diferentes formas y perjudican toda la biota del mismo. Necesitamos buscar siempre alternativas que sean amigables y protejan a nuestro ambiente. Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Mira, ya estamos prontos a hacer nuevamente cosecha. Estamos prácticamente cosechando todas las semanas. Esto es una bendición de Dios grande. Es el Padre Celestial. Estamos muy agradecidos por todas las cosas maravillosas que nos está dando. El verano está aquí, pero Dios también con nosotros. Nuevamente Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Hasta luego.